bienvenidos a todos gracias como siempre por estar aquí en mi canal hoy como vemos haremos el unboxing de esta fragancia de job home absolute vemos por detrás los ingredientes por debajo el código de barra de la fragancia y bueno comenzamos ya a abrirla les digo ya directamente ahora que esta fragancia tiene unos acordes digamos este ahumado algo que inciencio también se siente algo de madera bueno aquí está amigos vemos que la confección también brilla brilla la confección la caja es tipo brillante con reflejo se ve y vamos ahora a sacar el frasco del perfume ahí está también vemos que brilla ok cerramos esta caja que ya ni más nada por dentro les digo que lo veo un poco más serio con respecto a las otras fragancias de job home está de aquí lo veo más maduro sus notas son también un poquito más al tendiente por debajo tendiente a la madurez ya no tanto lo juvenil vemos que la botella también brilla es brillante un oscuro brillante vamos ahora a abrirlo ahí vemos el atomizador ok amigos es como les decía una fragancia que ha salido este año ahora vamos a sentir su primer aroma como es en el primer spray uno que siente ahí se siente amigos la algo de incienso algo picante de la pimienta bueno veremos más adelante suscríbanse al canal amigos no se olviden y hasta pronto